En la parte del entrenamiento, lo que hacemos es solidificar conocimientos. Por tanto, el entrenamiento también es parte de la educación. Con la repetición de una acción que haya aprendido el perro, aparece una automatización psicomotriz haciendo que el perro actúe sin pensar. Además, si hemos trabajado una autoridad amable, que da gusto seguir y que siempre trae buenas noticias, eso también ejerce un control. Ya que el que organiza las acciones, o sea, el que manda, debe influir amablemente desde la autoridad. Por otro lado, todo tiene que empezar desde una motivación mucho más primaria que la propia relación social. Que tú, aunque mandes, le puedas pedir algo al perro y el perro lo haga motivado. Por tanto, para empezar a enseñar algo, siempre debemos procurar utilizar señuelos. El señuelo es la comida que nosotros ofrecemos al perro claramente para que haga algo. Pero el señuelo, en el momento en el que el perro ha aprendido ese concepto, instantáneamente tiene que desaparecer. Para que así, el perro te haga a ti caso y no al señuelo. Por tanto, es un error garrafal que comete casi todo el mundo, que es que cuando ya le ha enseñado al perro a venir, todavía le sigue enseñando la comida cuando el perro no viene y le dice ven, ven, toma. Por tanto, nunca es ven, toma, sino ven y punto. Y si el perro no obedece, pues lo que tenemos que hacer es entrenarle más. Que sigue sin obedecer, pues le seguimos entrenando más. Y lógicamente, todo con su comida. No le podemos dejar su comida y pensar que el perro tenga que estar motivado. Lógicamente, sobre todo al principio, para que el perro esté muy motivado, la comida que le corresponda para comer es la misma que vamos a utilizar para entrenarle. Y así, estamos utilizando un gran incentivo que su propia comida. Nos evitamos que el perro se ponga gordo y que el perro esté desmotivado. Volviendo a los límites, los límites son los umbrales donde debe evitarse que se transgredan o se pasen las fronteras de las normas inculcadas. Pero una de las cosas más importantes es que tengamos una coherencia clarísima en el día a día. Así que si ponemos una norma, esa norma va a ser para siempre. Si hemos decidido que el perro pueda subir al sofá o a la cama, el perro podrá subir a la cama o al sofá. Si el perro siempre sube y le bajamos en visitas, al perro le podemos estar confundiendo bastante por esa incoherencia a la hora de actuar de esa manera. Por tanto, vamos a intentar que no se haga un lío y a facilitarle las cosas. Así que todas las normas que tenga el perro deben hacerse siempre y para toda la familia. Toda norma debe respetarse sin excepción o dejará de ser una norma. Por lo tanto, no solo esto desorientará al perro, sino que nos mostrará como personas poco estables y poco confiables, lo que también repercute en el vínculo con el perro. Pasamos a la última parte del círculo de recursos, que es el respeto al perro, que es las necesidades vitales que tiene el perro. Es el respeto del dueño al perro basado en la compensación de sus necesidades vitales, olfatear, explorar, conocer, desarrollo psicomotriz, cariño, alimento, refugio, jugar, tranquilidad, etc. Todo esto le permite desarrollarse equilibradamente o vivir equilibradamente al hacer posible que cumpla sus necesidades vitales y las necesidades psicológicas. También están asociadas a los recursos, pero aquí también tendremos que tener en cuenta el desarrollo psicomotriz. Esto quiere decir que no solo es importante que le aportemos comida y recursos, sino que entre medias también tenemos que aportar una serie de necesidades que tienen que ver con cosas más complejas. Pues por ejemplo, respetar las necesidades que tiene el perro en el caso de olfatear, en el caso de correr, en el caso de interactuar, de socializar. De este modo, además cubrimos las necesidades de socialización que también van a ser parte de su educación. Lo que pasa que es un tipo de educación indirecta, porque al fin y al cabo es también como el perro aprende como es el mundo. Entonces tenemos que ponerle en un entorno donde el perro pueda cumplir esas necesidades sociales, esas necesidades de aprendizaje. Y a su vez, como también nosotros somos parte, es donde nosotros también vamos forjando un vínculo con él. Puesto que parte de su socialización también tiene que ver con parte del vínculo que tiene con nosotros, en cómo nos relacionamos con él. Y para ello también tenemos que aprender a ver qué hay dentro de él, qué hay dentro de su cabeza. Y esto lo vamos a lograr por varias vías. Por ejemplo, observar al perro desde el feedback, que esto viene a ser yo me comunico con el perro y voy probando a ver cómo reacciona. Imaginemos que yo tengo claro que tengo que atar al perro y el perro no interactúa conmigo. Pues entonces tengo que empezar a probar cosas, mover juguetes, tirar juguetes, tocarle la patita, moverme hacia detrás, darme la vuelta, hacerle ruiditos. Cualquier cosa que me indique qué tipo de sensibilidad tiene, qué cosas le estimulan, qué cosas le llaman la atención. Porque el perro, al ser un individuo, va a tener su propia percepción sobre el mundo y entonces yo tengo que conocerle como individuo, no como perro, no como cosa. Tengo que conocer cómo él ve el mundo y por tanto tendré que crear una relación emocional y de comunicación con él. Ayer, por ejemplo, estaba con unos clientes que hablaban al perro como si fuese una cosa, como una máquina a la cual había que darle una serie de códigos para que el perro te hiciese caso. Y entonces me llamaba mucho la atención cómo ellos estaban absolutamente desorientados porque no estaban conectando a nivel de feedback con el perro. No estaban tratándole de tú a tú. Simplemente era como un objeto que tenía pilas al cual tenían que saber dónde estaba el botón. Y claro, en psicología no hay botones. Entonces vamos probando, vamos interactuando con él, le miramos a los ojos para saber qué nos quiere comunicar. Vemos cómo nos mira a él. Podemos intercalar situaciones de tensión y de no tensión. Si, por ejemplo, tenemos que corregir al perro, tendremos que tomar cartas. Si, por ejemplo, el perro nos está mordiendo las piernas porque está jugando de esa manera y nosotros no queremos ese tipo de juego, pues le podemos corregir en ese momento. Pero siempre con un feedback, el saber que eso que está haciendo no me gusta y con la coherencia de que aquello que voy a corregir tengo que hacerlo siempre, como ya lo he dicho anteriormente. Por tanto, paro la acción, que puede ser, por ejemplo, chistar, ahí ya tenemos que ir viendo que funciona, pero tengo que hacerlo desde un punto de vista lógico y emocional. En el momento en el que paro esas interacciones siempre, el perro deja de tener esas malas costumbres respecto a mí. Así que en el momento en el que paro esa acción, por medio de la corrección, si veo que el perro ya lo ha entendido, libero esa tensión dejando de mirarle y dejándole que esté tranquilamente. Al momento, cuando el perro ya esté tranquilo y ya todo haya pasado, puedo coger y animarle jugando con el otro poquito y en ese momento, pues si el perro vuelve a caer en el mismo error, también me lo tengo que tomar como que es un momento en el que yo puedo volver a enseñarle eso que yo no quiero que haga. Lo importante de todo esto es ser proporcional a lo que él está haciendo, entonces, lógicamente, como hay ese feedback, en el momento en el que cortas el problema de raíz, el perro sabe que tiene que respetarte, pero a la vez eres una persona agradable. No porque le dejes hacer lo que quieras, el perro te va a querer más. Normalmente acaba siendo todo lo contrario. Normalmente el perro que te respeta es el que más te quiere, porque le estás demostrando que eres una figura confiable y, por tanto, eres más capaz de traer recursos que, para él, es lo más importante. Esto, lógicamente, no se piensa, sino que se siente. Por tanto, si quien manda sobre ti te demuestra ser incompetente en ciertos aspectos, tú te vas a estresar. Como si, por ejemplo, dependes de un trabajo y tú ves que tu jefe lo está llevando mal. Pues lo mismo, tú te estás estresando porque dices, si esta empresa va mal, yo me voy a la calle. Pues eso lo sentimos igual con los padres. Cuando nuestro padre o nuestra madre se hace alcohólico, por ejemplo, también puedes pensar que es su problema. Pero realmente lo que tú estás sintiendo es un malestar porque realmente lo que ves en juego es tu propia vida. Es algo que es un sentimiento que tiene más que ver con algo instintivo de autoprotección porque sabes que si ellos toman malas decisiones, quién se puede quedar sin comer eres tú o sin hogar. Y, por tanto, ver que quien manda te está fallando, pues te puede llevar a esa especie de inseguridad personal. Nosotros, cuando corregimos, en el momento en el que corregimos y a la vez liberamos esa tensión, cuando vemos que el perro nos está mandando señales de que lo ha comprendido, simplemente con una corrección silenciosa, que puede ser eso, un chistido intenso que corte esa acción que estamos considerando indeseada, si para el perro es suficiente, pues para nosotros tiene que ser suficiente porque lo que no queremos es hacerle daño. Simplemente queremos parar una acción y hay veces que para parar una acción tenemos que ser un tanto intensos, pues para que el perro pare esa acción. Pero si yo lo simulo, si yo no siento lo que estoy haciendo y lo estoy teatralizando, pues el perro me tomará cachondeo y entonces, por mucho que le diga, seguirá las suyas. Sobre todo se tratará de evitar el contacto físico como norma, que siempre sea una comunicación que tenga más que ver con algo visual, en el cual yo me puedo mostrar amenazante si el perro me está faltando al respeto, pero cuando el perro enseguida me mande algún tipo de señal que de algún modo me estaría indicando que lo ha entendido y que me va a respetar, miro para otro sitio y sigo con mis asuntos. Estas interacciones, lo suyo es que duren en torno a un par de segundos o así. O sea que no tienen nada que ver con lo que tiene que ver con una regañina que de algún modo nos deja como personas inestables. Porque como vemos entre ellos, ellos crean mucha intensidad en muy poco tiempo, es una manera de mostrarse agresivos, pero en el fondo lo que no quieren es llegar a las manos y como muchas veces vemos, pues los marcajes, aunque vemos ahí mucha acción, pues es simplemente no me estás respetando, te marco, que es una manera de decir, cuida conmigo. Y el otro perro, pues como normalmente observamos, nunca se queda con miedo, porque se está dando cuenta que efectivamente si no molesta, si no se salta a los límites sociales, no recibe ningún tipo de reprimenda. Por tanto, el perro está tranquilo. Ves a los cachorros que después de recibir un marcaje nunca se quedan asustados, a no ser que llegue algún perro desequilibrado y entonces se pase dándole una friega demasiado intensa, también se puede dar el caso de que un perro que se le vaya de las manos sea demasiado intenso en esa refriega y demasiado larga, y entonces el perro pues se asuste y se quede escondido. Pero no es lo normal. Recordemos que por cada corrección tiene que haber una reconducción. Yo siempre corrijo, pero tengo que dar una alternativa para eso que estoy corrigiendo. Si está cogiendo un palo y yo no quiero que tenga ese palo, puedo decirle que lo suelte, pero automáticamente le tengo que dar una alternativa, por ejemplo, un juguete o comida. Entonces, como ya comenté en el caso del pasillo, en el que yo tengo que simplemente darle la alternativa de si no quiero que esté en el pasillo, esté en su cama, por ejemplo, yo estoy continuamente aportando en la corrección la alternativa. Si yo simplemente digo que no a todo, al perro le voy a desorientar. Voy a quedar para él como una persona nerviosa, de poca confianza, etc. Y yo lo que necesito es justamente vincularme fuertemente con mi perro y no estarle demostrando que soy una persona inestable. Otra parte importante a la hora de hablar de respeto al perro y de todo este tipo de cosas es tener algunos conceptos básicos sobre etología canina. Y la etología canina lo que estudia es el comportamiento animal. En el caso de los perros vamos a tener algunas pautas bastante sencillas que podemos ir aprendiendo poco a poco, como por ejemplo las señales de calma, que nos pueden ir orientando un poquito de cómo es su personalidad y cómo son sus relaciones sociales. Esto nos va a aportar mucha más información veraz sobre la conducta del perro y no las famosas teorías sobre la dominancia y sumisión, que son simplistas y además suelen estar enfocadas de una manera incorrecta. Y esto al final lo que muchas veces suele llevar, que es que se la asigna al perro culpable, digamos que el rol del perro que lo está haciendo bien, y al perro que lo estaba haciendo mal, el rol de que lo está haciendo bien. Otra cosa que hay que respetar en el perro es la libertad de movimiento y la libertad a la hora de interactuar con el mundo. En ese momento el perro podrá hacer ejercicio, cosa que le vendrá bien a nivel fisiológico y a la vez pues también le vendrá bien a nivel psicológico. Pero recordemos que ese ejercicio debe ser moderado. Nada de forzar físicamente al perro, como ponerle pesos o hacerle correr en bicicleta durante mucho tiempo, porque eso también genera estrés. Podemos estar llevando al perro al límite y estarle dañando físicamente y generarle estrés. Imaginemos que nos ponen una cuerda al cuello y sabemos que o corremos o corremos, pues evidentemente va a ser una situación en la que vamos a sentir peligro. Si el perro deja de correr, se va a quedar colgando bajo una cuerda en la cual le está llevando a la bicicleta, o se puede dar un golpe, o se puede hacer daño a las patas, y el perro siente ese peligro. Y lógicamente, si le tienes así durante mucho tiempo y el perro se siente cansado, o cualquier historia así, lógicamente el perro va a sufrir un estrés por esa respuesta fisiológica que le está dando esa experiencia y el hecho de que se vea obligado a tener un exceso de gasto energético. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Y, por otro lado, si el perro nunca hace ejercicio, pues también sufrirá estrés, porque también necesita descargar esa energía que tiene dentro, y al no poderla descargar, pues va a tener una serie de pulsiones que le van a crear ansiedad y, por tanto, van a acabar en estrés. Así que dejamos que el perro explore el mundo, le dejamos que huela las cosas, dejamos que corra por sitios donde se pueda explayar, donde pueda jugar con perros, donde pueda conocer cosas. Una de las cosas que yo evitaría, por ejemplo, son las pelotas, porque, como veremos, cuando se utilizan pelotas, estamos forzando también un ejercicio físico muy artificial que está llevado por los movimientos que hagamos nosotros de tirar y volver, tirar y volver, mientras que si dejamos que el perro vaya paseando y vaya conociendo cosas, vaya olfateando cosas, su cuerpo estará menos estresado, porque, lógicamente, no le estamos llevando a situaciones tan intensas, y a la vez el perro estará aprendiendo a estar tranquilo en un ambiente, estará aprendiendo sobre el ambiente y, además, cómo se está moviendo o está conociendo a otros perros con los que está jugando. Aunque ese ejercicio sea intenso, también está aprendiendo, está interactuando y sería lo más sano del mundo. En cambio, cuando nosotros somos quienes estamos dirigiendo de esa manera el ejercicio, por ejemplo, tirándole la pelota, podemos generar una obsesión en el perro que, al final, le lleve algún tipo de desequilibrio porque el perro no está conociendo el entorno, nada más que está concentrado en nosotros y en que le tiremos la pelota y, al final, eso le crea un tipo de adicción que luego cuesta mucho que se les quite. Acaba siendo una obsesión compulsiva que deja al perro, digamos que, bastante tocado. Por tanto, si vamos a utilizar pelotas, podemos utilizar juegos mixtos de pelotas, por ejemplo, entrenar al perro para que busque la pelota, por ejemplo, por el olor, entonces tirarle la pelota a sitios más difíciles para que el perro tenga también que utilizar el olor y se tenga que concentrar en otro tipo de trabajo o simplemente le dejamos que interactúe con el entorno, que vaya explorando el entorno y, como los niños, pues también a veces les viene bien que se aburren un poquito para que ellos empiecen a hacer otro tipo de actividades más creativas. En el caso de los perros, pues lógicamente lo que tenderán más es a explorar y normalmente esto llevará a tener un perro más tranquilo. Si yo altero mucho al perro, lo normal es que el perro permanezca en estados alterados mucho tiempo y como lo que quiero es que su conducta me deje a mí vivir bastante tranquilo, lógicamente tendré que compensar eso dándole una vida tranquila. Si quiero tranquilidad, tengo que demostrar tranquilidad, lo que llamo yo un poquito la teoría de compensación, que es que si tengo un perro muy nervioso, yo tengo que ser muy tranquilo. Pues esto lo mismo, si yo estoy continuamente alterando al perro o le estoy hiper excitando o le estoy creando mucho estrés, lógicamente el sistema nervioso del perro se va a ver trastocado. Si quiero que el sistema nervioso del perro esté tranquilo, le doy esa tranquilidad. Entonces evito factores de riesgo como la pelota, por ejemplo. Otra parte del respeto sería el respeto a su integridad como individuo y esto quiere decir que tengo que entender que el perro no es un muñeco, es un ser sintiente y pensante y por tanto dentro de lo diferente que es a nosotros también tiene esas características de sentir, de ser un animal social, de ser un animal gregario y de tener sus propias emociones y sentimientos y experiencias sobre el mundo. Si yo le ando cogiendo pensando que tienen botoncitos que le van a quitar la agresividad o que le van a hacer más feliz o que le van a hacer saltar, esto no va por botones, esto es psicología y la psicología es algo mucho más complejo. Cuando hago eso me olvido de que el perro tiene su integridad que tengo que respetar. Por ejemplo, a la hora de acercarme a él o de tocarle tengo que observarle y ver como el perro se siente cómodo porque estoy invadiendo su espacio y lógicamente el perro pues se puede asustar. Por tanto, si quiero tener una buena relación con él, una relación amable y respetuosa, cosa que también me traerá a mí que él sea amable y respetuoso conmigo, lógicamente, tendré que aprender ese tipo de respeto. Por tanto, siempre que le voy a tocar en vez de pensar que es un muñeco voy a observar como si fuese otra persona cómo se relaciona conmigo para que haya un feedback y una relación agradable entre ambos y respetuosa. Otra cosa importante en el respeto del perro es entender lo que serían sus necesidades alostáticas que digamos que es cómo el cuerpo se autorregula desde el punto de vista psicológico, cómo se crean pulsiones las cuales el perro tiene una necesidad y al poderlas cumplir su cuerpo puede estar relajado. Imaginemos que el perro tiene hambre pues esa necesidad alostática le está haciendo que tenga una percepción psicológica en la que se está sintiendo mal. Pues eso le lleva a tomar acciones y así puede compensar las necesidades internas sería algo así como una ósmosis en las cuales el cuerpo se está autorregulando por medio de la parte psicológica que está sintiéndose tensa para que el animal se vea obligado a conseguir aquello que necesita su cuerpo. El perro por ejemplo necesita reproducirse pues lógicamente tendrá una tensión psicológica si el perro necesita salir empezará a mostrarse tenso y entonces si no sale empezará a tener un desequilibrio alostático que le estará presionando continuamente y se convertirá en ansiedad si se siente continuamente agredido al no poder huir y tampoco poder atacar como no puede descargar esa tensión interna se convertirá en ansiedad o en estrés y al final empezará a tener problemas de otra índole. Así que la cuestión es tan sencilla como intentar que no se creen ese tipo de tensiones para que el perro no acabe estresado o ansioso y acabe teniendo problemas más graves que estén repercutiendo en otros aspectos. Por ejemplo que el perro empiece a morder los muebles o empiece a descargar toda esa ansiedad por medio de conductas que consideras inadecuadas.